bueno acaba de llover llevamos cuatro días con este tipo de lluvia impecable lenta que va calando la tierra que es la mejor lluvia que puede haber y justo a principios de junio que es lo mejor que nos puede pasar para la naturaleza el bosque las plantas estoy encantada que bajaba la vega a cortar flores para el reparto de fardos de flor de esta semana y me encontrado con que esta tanda está ya en impecable entonces voy a aprovechar el corte para explicaros una cosa muy importante que es el momento de corte de la flor porque eso es un tema fundamental del que se habla muy poco en el mundo de la floricultura pero que es clave es decir puedes cultivar una flor maravillosa con una tierra maravillosa tener una calidad de flor impecable que si no la cortas en su momento óptimo de corte para que dure en agua en el jarrón como flor cortada nada de tu trabajo sirve de nada es fundamental saber cada flor cuando hay que cortarla entonces yo voy a aprovechar cada vez que corte flores a partir de ahora en explicaros cómo es ese corte no para que el que esté interesado en estas cosas pues oye se pueda beneficiar de una información que yo nunca tuve en su día que me ha ido un poco buscando la vida y aprendiendo con la práctica en fin mirad estos son larspur que son anuales es como un delfínio manual fijaos mirad qué maravilla son como espadas que es un es una flor que cultivamos de semilla todo esto todo esto está hecho de semilla y si os acordáis de vídeos anteriores esto está semillado directamente en tierra se semilló en noviembre son hardy annual es decir planta anual dura que aguanta el frío del invierno y que hay que semillarla en invierno para que hiberne haga fuerza en raíz y luego brote en primavera con una calidad extraordinaria entonces el larspur es una flor típica de esta época los fardos que voy a organizar esta semana pues van a consistir básicamente en mucho larspur rodeado de ami con un poco de bupleurum que es esta que es amarilla un amarillo verde fosforito que tenéis ahí detrás y probablemente le añada centauria que la tengo en otra zona del terreno que está saliendo también preciosa centauria azul y centauria burdeos entonces voy a enseñaros rápidamente yo tengo un día muy liado pero quiero enseñaros cómo se corta este tipo de flor el larspur todas las espirales tienen la misma filosofía igual va para el delfínio no la podéis cortar cuando esté toda la floración abierta siempre tiene que haber uno o dos tercios de la punta del extremo cerrado y sólo la base abierta esta ya estaría un pelín borderline pero bueno puede pasar por ejemplo os voy a enseñar una que no puede pasar que sería esta que tenéis ahí al principio de del pasillo esa por ejemplo yo ya no la vendería porque porque dura muchísimo menos porque además esta flor envejece se seca muy bien si la ponéis boca abajo en un cuarto oscuro pero en el jarrón envejece mal porque es muy sucia se empiezan a caer a secar todos los pétalos de la flor y manchan muchísimo la mesa o la superficie donde esté el jarrón no entonces para evitar que esto ocurra y que dure por lo menos una semana lo insisto lo he dicho ni todo cerrado esto todavía no se puede cortar para que tiene que estar abriendo desde la base y tener la parte de arriba cerrada esta voy a cortar esta voy a cortar y eso es muy importante hay flores que siguen abriendo en agua como estas hay flores como la galia que no siguen abriendo en agua y hay que cortar las abiertas pero también hay que conocer ese punto de apertura que es el momento perfecto y que no están pasadas todavía y eso es otro tema que se explica cuando llega el momento hay flores como la peonía que se corta muy cerrado el capullo porque va abriendo donde no tiene ni que empezar a abrir la planta para la flor para para saber que va a abrir en agua entonces bueno yo a medida que vaya cortando distintos tipos de flores os lo voy a ir explicando porque creo que esta información es bastante bastante importante conocerla y tenerla tenerla en cuenta la verdad es que va a la hora de tenerla y tenerla en cuenta que va a dejar ад